Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, Charles Leclerc explica la mayor fortaleza de Frédéric Basiur como el director de Scudry Ferrari. Bueno, como sabemos, el piloto Monegasco, el piloto oficial del equipo misilado Maranello, tiene fe en que Basiur pueda llevar a Scudry Ferrari la dirección correcta. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde que llegó al equipo misilado Maranello, la temporada anterior, o sea, los 1023, fueron muchos los que alabaron a Frédéric Basiur por su labor como director de Scudry Ferrari. Bueno, uno de ellos es el piloto Monegasco Charles Leclerc, quien quiso reiterar su confianza en el dirigente Galo y destacó su mayor fortaleza como su líder. Y bueno, el conjunto domicilado Maranello comenzó la actual temporada con buena dinámica, logrando múltiples podios, ganando, por ejemplo, el Gran Premio de Australia de la mano de su futuro ex piloto, el español Carlsen Jr. Por su lado, Charles Leclerc logró romper la maldición de una vez por todas en su Gran Premio local y Gran Premio de Mónaco, pero desde aquella victoria las actualizaciones introducidas no funcionaron como se esperaba y el rendimiento fue a pique. Y bueno, no obstante, el piloto Monegasco aseguró que su confianza en Basiur parece inquebrantable, pese a que Scudry Ferrari se encuentra un paso detrás del equipo Red Bull Racing, McLaren y Mercedes Benz, posicionándose hoy en día como el cuarto conjunto de la parrilla. Bueno, su fe en la capacidad de Scudry Ferrari para mejorar el rendimiento y cerrar la brecha con los conjuntos punteros continúa manteniéndose. Y bueno, siempre he dicho que confío al 200% en Fred, ha aportado una nueva mentalidad al equipo, donde ha cuidado a cada individuo dentro del equipo para tratar de poner a la persona en las mejores condiciones posibles para extraer su máximo potencial. Creo que esta es la mayor fortaleza de Fred, además de ser muy bueno analizando situaciones críticas. Eso aseguró el piloto Monegasco y bueno. Y esto zanjó el mismísimo Leclerc. A veces es muy fácil en la Fórmula 1 cuando las cosas van muy mal, pero poner todo en la misma cesta y decir, Dios mío, todo lo que estamos haciendo está mal. Sin embargo, Fred tiene un muy buen análisis al respecto al identificar y darle la dirección correcta al equipo en esos momentos críticos. Es súper importante, estoy seguro de que veremos los beneficios muy pronto. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.